Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús. Me encantó estar aquí. Bueno, a mí me habló y me dijo que trate mi carácter, que trate mi corazón, porque está muy endurecido. Estoy feliz de estar aquí, muy contento. Hermana, ¿quién hizo la obra en su vida? Jesús, Dios. Amén.